El Ministerio Público y la Policía Especializada de la Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, vienen revisando las comunicaciones de los presuntos 7 terroristas capturados el 18 de octubre en Trujillo, quienes ya se encuentran en Lima. Ya están con detención preliminar de 15 días, según dispuso el 9º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. El citado juzgado dispuso el allanamiento y levantamiento del secreto de las comunicaciones de los integrantes de la organización terrorista Voluntad Transformadora, vinculada a la organización terrorista Sendero Luminoso, acusados de adoctrinar a niños, jóvenes y adultos con ideología subversiva. Esto fue lo que informaron, señores. El operativo Transformación 2023 que permitió la captura de los presuntos terroristas se hizo tras una investigación de 4 años y contó con la participación de dos oficiales de la Policía Nacional, 42 suboficiales y 11 unidades móviles de diversas divisiones especializadas con efectivos de DIRCOTE. Los detenidos realizaban trabajo de captación de masas en favor de la OTSL con el agravante que utilizaban a menores que eran sumados a partir de una fachada nueva dirigida a miembros de semillistas en acción en un mundo de colores. Para ello iban a los asentamientos humanos donde se ve bastante pobreza y aprovechaba las fiestas festivas y los días de Navidad para ir disfrazados de Papá Noel llevando panetones, ropa y juguetes para llegar a los niños. Esto informaron, señores. La Policía Nacional Perú no descarta que los atentados terroristas ocurridos a lo largo del año serían hechos por esa organización subversiva. Cabe precisar que en el sector Nuevo Jerusalén del Distrito de La Esperanza se puso una bandera colgada en un arco con un papelote que amenazaba a los del sector y se registró un atentado en Alto Trujillo, entre otros hechos. La DIRCOTE. Los presuntos terroristas permanecerán detenidos en la sede de la DIRCOTE en los próximos 15 días, informó el fiscal coordinador contra el crimen organizado, Jorge Chávez Cotrina. 35 años de prisión. Añadió que se pedirá 36 meses de prisión preventiva para los detenidos, así como una pena de hasta 35 años de cárcel. Esto fue lo que informaron, señores. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video, te enteres inmediatamente lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias. Y también dale like a este video para apoyar a este canal.